Pocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. La nación abre los cielos para aquellos que piden con fe, y que con su boca declaran algo grande va a suceder. La alabanza escribe el servidor, indicando que el tiempo llegó, y la lluvia que estaba tardía, a su pueblo Dios envió. Pocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Corazón, propocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Tres llaves, Dios te ha regalado, a todo el que le creeré. Póngate clara y alada, que algo grande va a suceder. Tres llaves, Dios te ha regalado, así que le creeré. Órate clara y alada, que algo grande va a suceder. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder para sanar. Desciende el poder para libertad. Desciende el poder para restaurar. Desciende el poder. Desciende el poder y tus ojos verás. Desciende el poder. Desciende el poder. Desciende el poder. Orando, dejaras que aumenta tu fe, levanta las manos. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Aleluya, 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 aleluya. Poderoso Dios, en este día estamos delante de ti, orando, Señor, intercediendo, intercediendo por nuestra comunidad, intercediendo por nuestras amistades, intercediendo por nuestros familiares, por aquellos que no te conocen, Señor. A por aquellos que no han perementado el nacimiento. Estamos intercediendo, Señor. Oh, presentándotelo, Señor, en el altar tuyo, Dios mío. Necesitamos esa gracia tuya. Necesitamos ese poder de ti, Señor. La iglesia está orando, y orando, y orando. The church is praying, the church is praying, the church is praying. We thank you, Lord. Oh, as we intercede for our families, our friends. For those that don't know the grace of God, the love of God. We present them to you, Lord, today, Lord. Today, Lord. Because today, Lord, we need you more than ever before. Hoy no hace falta más que nunca. Hoy no hace falta un mover poderoso. Benefiti tu santifuego. Today, we need the mighty move of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Things happen when we pray. Cosa ocurre cuando oramos, hermanos. Things happen, things happen. Oh, hallelujah, hallelujah. Fill this room with your presence, Lord. Llena este lugar con tu presencia. Y cada casa llena con tu presencia ahora mismo. Oh, hallelujah. Reprendiendo cualquier estorbo. Afuera, afuera, afuera. Nombre de Jesús. Hallelujah. Father, we ask that we rebuke any influences around this moment in the homes, Father. That we can concentrate on your word right now, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. 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 Cosa ocurre cuando la iglesia ora. Things happen when the church prays. en estos tiempos estamos en las casas in these times that we are in our homes estamos orando we are praying pero sabe que hermano you know what my brothers parece que yo quiere que oramos mas y mas y mas it looks like God wants to pray more and more and more y quiero traerle un pensamiento esta noche, este jueves I want to bring you just a little thought today when the church pray cuando la iglesia ore vamos a leer la palabra de Dios en Hecho capítulo 12 y vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos we opened up the book of Acts chapter 12 and we are going to read the first 5 verses I will read in Spanish and you can follow me in your home in English la palabra dice en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a aprender también a Pedro era entonces los días de los panes y levadura y habiéndolos tomado presos le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le acostease y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua así que Pedro estaba construyado en la cárcel pero la iglesia oye esto but the church pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por ello but the church continued to pray without ceasing cuando leemos el capítulo 11 vemos un agamiento que estaba ocurriendo en Antoquía when we read the last few verses of the book of Acts chapter 11 we see that there was a great revival in Antioch ahí era la primera vez que los discípulos se llamaban cristiano and it was for the first time the disciples were called christians and the Holy Spirit has been working tremendously in the life of these disciples now it came a time when a prophecy came and there was going to be a great hunger in the land y había a través de un profeta que había hambre en esa área vivía pronto and if the natural disaster was not devastating enough y si no fuera que el desastre natural era suficiente we see that King Herod had changed the brother John killed and now has arrested Peter with the plan to do the same y vemos ahora que el rey Herodes que ha matado a Jacobo el hermano de Juan también ha cogido a Pedro con lo mismo planning the christians were being put to the extreme tests los cristianos estaban siendo probados there were persecutions going on había persecución en ese momento and it seems even though the power of the holy spirit came in pentecost y parecía que cuando vino el poder de pentecostés sobre ellos ese poder that power that preaching in pentecost also came in hand with persecution también también con ese poder que deramó dios sobre apóstoles el día que te costé predicando poderosamente mensaje de fe el mensaje de las buenas nuevas viene acompañado con persecuciones i don't know if you feel you're being persecuted i don't know if you're living in this time of oh wow this seems like really a bad time to not to serve the lord y no sé si usted está pensando estos son tiempos que realmente deben de pensar si decirlo a dios o no número uno cuando tu ora la presencia de dios está presente when you pray god shows up el versículo 7 dice verse 7 says he aquí que se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos yo no sé pero Pedro parece que estaba tranquilo tranquilo con tus cadenas tranquilo en la cárcel sabiendo que su fin era la muerte había cuatro grupos de cuatro soldados velando por el yo no sé si no sé si Peter pero Peter parece que me hacía oh esto estoy resta en las promiscas de mi Dios es interesante to see Peter a different Peter here he's not the same Peter who was nervous and cowardly before Pentecost he is bound with chains between two soldiers he knows he knows the king Herod planned to take his head away he sabía que el rey Herod quería decapitarlos a él pero aquí vemos que está lumiendo y lumiendo tranquilo y fuerte but here we find Peter sleeping and he seemed he was sleeping in a deep sleep el angel vino y había una luz en la tiniebla de esa oscuridad and the angel came and shone a light upon him in a dark dungeon pero parece que Pedro lumiendo la luz no le afectaba and it seemed that he was so deep sleeping that he did not as the light of the angel did not even bother him the angel nudged him in his underside to wake him up el angel tuvo que tocarlo despierta despierta yo no sé si aquí hay hermanos que están profundamente lumidos y estoy hablando espiritualmente I don't know there's some people here that are sleeping spiritually yo no sé si usted está en una hamaca moviéndose esperando que todo esto pase y tú vas a regresar como nada a tu rotina diaria I don't know if you're like in a hemma and sleeping and waiting till all this is finished and you're going to return to life as usual well let me tell you something we're not going back as usual déjame decirte no seremos igual Dios ve que en una iglesia cuando regresamos juntos podemos celebrar la gloria de Dios that we return together that we celebrate his power y que lo convertimos en portavoces that we convert ourselves as evangelists to those around us there is a place of perfect peace in Christ but there is a perfect of peace in this time for the church we are with the prince of peace in middle of this crisis we can have peace in this time when the domestic is growing you know we're hearing gliffs of domestic violence little by little we're hearing of children who are being abused for the reason they are in casa and we're finding how parents can't tolerate all the kids together and the domestic issues are coming up but seek the peace of Christ number two so number one is when you pray God shows up the chain and the weight falls off it's funny and it's like wow these chains of iron that had my wrist and had my feet were attached to these soldiers and all of a sudden it fell apart when the church prays the chains will fall off the saddle will fall off and he will set you free we have to pray and keep praying I don't get tired and we wait to see hurry up and pray because I want to watch my special I can we have to pray to tarry in prayer we have to pray and wait until he answers wait until he speaks to us that could be one hour two hours three hours that could be one two three hours for the whole night every person God will do individually there is something that has a grip on you know you raus." The prayer of the church will offer you freedom from those bondage or from those bonds. That's how we come to the church, that's why we have prayer services, porque hay oración los jueves los viernes por la mañana with prayer on Friday mornings ahora se hace por Zoom and now we do it through Zoom o Zoom this o Zoom that God will show up aunque tú hagas Zoomito por aquí, Zoomito por allá Dios se hace presente yo estoy aprendiendo eso porque no hay nada que puede coger el lugar de Dios there's nothing to take the place of God si tú oras, you pray Dios se hace presente y cualquier cadena se rompe, se cae and any bondage will fall Peter thought it was a dream for a while se vio que Pedro estaba soñando he was having trouble understanding that freedom from the voice from Christ could be possible y no puede comprender it happens and we don't believe estamos orando por algo Dios contesta y no lo creemos number one es que dice y habiendo pasado la primera la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les abrió por sí mismo y saliendo y saliendo pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él wow oh I don't know about you but this is the shot hallelujah you know he gets up he gets up and he passes the first watch the guard and then the second group of guards and he's led into this iron gate and the gate opens by itself y el entra por la calle y el ángel se va the angels disappears yo creo que les han dicho que te digo a un Dios que abre puerta que el hombre cierra I'm here to tell you that God will open doors that man wants to close y hay gente aquí que dice ah yo no puedo there's people here that said oh I can't do that it's impossible it's impossible hay gente que dudan there's people that doubt que Dios puede obrar that God can actually work in their favor cuando tu ora cuando la iglesia ora una cosa que tu ora individual one thing is you pray individually pero cuando la iglesia ora when the church prays something gotta give algo ocurre en estos tiempos estamos orando mensaje oración cadea oración por aquí cadea oración por allá they have prayer chains over here prayer chains on Monday prayer chains on Tuesday prayer chains on Wednesday prayer chains y cada momento hay prayer chains prayer chains y hay oración cadea oración y sabes que todavía faltan más más don't care I have to say this hay mucha cadea oración en la iglesia there's a lot of change of a prayer chain in the church pero no todo está mentido en la cadena but not everyone is in that chain in that prayer chain no sé si ven eso un gasto de tiempo o maybe they think it's me infringed out of my time posiblemente me estás robando tiempo de mi vida piénsalo tú no crees que estos son momentos de orar but you think there are times to pray God is shaking the church yo estamos viendo y sacudiendo la iglesia saltamos en una casa de oración pero eso es lo menos que hacemos we sing make me a house of prayer but that's the last thing we do we want to pump up the music queremos pump la música y podemos estar tres horas bailando y brincando we can be three hours dancing and jumping up and down but prayer pero orando that's hard work es el trabajo duro y sabe que es un trabajo duro este es hard work pero el resultado es que la cadena se rompe but the result didn't change and lives are set free God allowed to open the door Dios abrió la puerta don't try to force it a veces que no forza la puerta que hable no tu ora y Dios hará el reto you don't have to force anything you pray and let the God open the door hay gente que quiere empujar hay gente que quiere que quiere obligar a Dios que haga algo something we want to force God le dame una petición a Dios we give you a petition to God and God I'll give you three months if you don't do this I'll know where to go what te doy tres meses Dios te doy dos meses Dios como tú don't le ordne a Dios it's like you're giving orders to God God is the one that says pray without ceasing oran el que dice oran sin cesar el lo dice a nosotros God has his timing Dios tiene su tiempo su momento Dios tiene cuando hacer la cosa God knows when to do what he has to do no hay puerta tan dura para Dios que la puede abrir no door that's too hard for God to open no tú crees que hay puertas difícil you think it's hard the door can't open well yeah the door that you ain't supposed to go in la puerta que tú tienes que entrar va a ser dura mmm 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 they can't it will be open if the church continue to pray la puerta de la esperanza abrirán la puerta de la libertad abrirán la puerta de la oportunidad abrirán the doors of hope the doors of liberty and the doors of opportunity will be open yo dije que estamos un tiempo de oportunidades I said many times that we are in the door of special opportunities to preach the gospel la puerta que podemos tener esperanza para otros we are the doors to give others hope in the name of Jesus Christ seguimos orando hermanos we need to pray my brothers and my sisters we need to pray and continue to pray I know it's not easy sometimes you know one of the things about kind of castles is they're waiting on the Lord una cosa que se me hace difícil esperar en el Señor 15 minutes goes by no one say now will you come no 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 wait está quieto be still be still be still hear the word of God hear the word of God hear the word of God escucha la voz que Dios te está diciendo a través del tiempo what is God telling you in these times right now tú estás aquí hoy mañana no está you're here today tomorrow you're gone what is God telling you que es lo que te está diciendo que es lo que Dios te está diciendo do we don't have faith I do no 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 wait en otra hay en espera y sabe que yo soy Dios se nos hace difícil ¿verdad? de esperar en Dios it makes it hard we're all like mothers we're all gonna be doing something we're gonna be como María a que hacer a que hacer a que hacer a que hacer como María que tú piaste Jesús and María was at the the feet of Jesus podemos estar en la pie de Jesús can we go to the feet of Jesus and wait I don't want God to escape anymore yo quiero que Dios me hable a mi pero tengo que pagar el precio but I have to pay the price ya que ir a la pie de Jesús and so I have to go to the foot of Jesus cuando la iglesia ahora cuando la iglesia pray el Señor se hace presente the church when they pray God shows up las cadenas de Caen the chains are broken las puertas se abren the doors are open y cuatro joy is renewed hay un gozo que se renueve hay un gozo de renovación colorado llena el gozo dice el catorce dice el catorce la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta the church was praying la iglesia estaba hablando por Pedro de una vigilia de la acción oh libertad Pedro libertad Pedro they were watching they were praying oh free Peter Lord free Peter Lord y Dios contestó su petición y Dios contestó su petición y Dios contestó su petición había un toque de la puerta había un toque de la puerta there was a knock on the door most of the time you and I do not know that God is doing or how he's doing it until it has already been done a muchas veces tú no sabes cuando la cosa Dios hace la cosa hasta que está hecha la cosa aquí estamos peleando Dios sana 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 y de repente tú te levantas y como que nada pasa y al mes tú dices wow oye esa tora se me fue eso no se me fue Dios estaba trabajando God was working you pray for healing and you get up one day and you move around like nothing and then you say a month later well where's my bad pain where's my pain we must pray until the answer comes hay que orar hasta que venga que Dios traga la respuesta y había una joven aquí que cuando oyó el toque ella vio y con gozo dice que ella vio Pedro she saw Peter at the door oh Peter is here Peter is here está pedo y en vez de abrir la puerta él se da la doble de la puerta y hizo ah Peter Peter is here Peter is here shh we're prying we're prying estamos orando cállate la boca Peter at the door Peter at the door we're prying cállate y a veces Dios está haciendo algo con la iglesia y estamos mandando a la gente a callar cuando te damos algo soso en Cristo Dios está haciendo algo Dios está haciendo algo y a veces mandamos a la gente a callar no sé si a veces no creemos lo que estamos orando por algo pero no sé si creemos lo que estamos orando I don't know when we're praying for something that we actually believe or we're asking in prayer when the church prays something happens cuando la iglesia ora algo ocurre yo creo que a través de estos tiempos más que nunca por falta de oración Gemina oración del Espíritu oración que lo trae en otras rodillas van a estar moviendo cosas que nunca hemos visto en esta generación I believe that for failure to pray believing in what we pray we are watching the results of the lack of prayer of the unbelief like many of us would have done they told to quiet down and let them continue to pray como muchos de nosotros posiblemente estamos orando it couldn't be Peter no puede ser Pedro está en la cárcel he's in jail but we pray for him que Dios lo vidente we pray for him that he be set free yeah yeah I know I know but God would do it in his time yeah God would do it but no God has done it already Dios ya lo hizo when you pray you have to believe that God is already doing it how many times do we pray but we do not believe that God has really worked the miracle cuántas veces hemos orado pero no le creemos en milagro de Dios hay gente que dicen ay ya llore para eso ya llore toda la vida people say I already prayed so many times no I'm not praying anymore I'm going to pray for my drunken father I'm going to pray for my drunken mother or my my dope up brother sister I'm going to pray for them anymore I pray five years it's a lost cause hay gente que dice llore para mi padre sacólico mis hermanas que están en la calle lloran más pasa cinco años y todavía están igual no voy a orar más orar sin cesar pray without season babiul dice que pare de orar the bible doesn't say to stop praying but it says orar sin cesar pray without season we may believe that he will simply give us grace to tolerate no es que estamos orando que Dios me dé tolerancia para yo seguir viendo esta condición that's not what prayer is eso no es que that's not what prayer is to be tolerated yo voy a tolerar algo que ocurra y orar que no cambie la cosa que no cambie la situación y a veces no creemos no esperamos algo supernatural and we can't be said supernatural supernatural sometimes we pray but we don't believe or expect the supernatural you know that yeah we're gonna pray let me pray already I llore can we pray vamos a orar de hermano para otra vez come on come on can I get a witness here come on cuantas veces cuantas veces le dicen vamos a orar para esto y tu y tu dices pero cuantas veces le has sigo orando hermanos estamos orando para edificar un edificio atrás del edificio yo no me he olvidado usted se olvidó de construir el edificio I haven't forgotten to build that building behind the church have you forgotten hello hello have you forgotten I have the faith yo tengo una fe que esto se va a ver y tu dirás ay pastor pero en estos tiempos yeah en estos tiempos que estos son los tiempos mejores que Dios se manifieste en poder estos son los momentos que Dios se puede manifestar super natural it is these times you may say pastor are we going to build the church during these times it's impossible exactly hello ding dong it is these times that we put our faith to work I have that faith yo tengo esa fe lo tienes tú do you have it do your part a tu parte tu ora you pray and you give y tu da y tu era como Dios hace lo que el resultado and you see how God does the results and we're finishing now those present at the prayer meeting will fill with joy yes those that are at the prayer will fill with joy esos hermanos que estaban orando por Pedro estaba lleno de gozo Peter came to them and told them what was happening y Pedro le va y le dice lo que ha pasado Peter began to testify he began to testify what happened to him he comenzó a testificar lo que pasó a él let me tell you something if you just testify of what happened to you that's all you gotta do what God has done for you is enough to bring others to the Lord si tu le dices lo que Dios ha hecho en tu vida comparte lo que Dios ha hecho en tu vida te sacó de la pidele y tu got a darkness te sacó de la crisis y tu got a prison te sacó de la droga y tu got a drug te sacó de la alcoholismo y tu got alcoholism de la cosa de la calle y tu got en el street te quita lo que Dios ha hecho en ti y tu verás como Dios hará el reto if you just do what you have to say what God has done for you he would open the doors of their hearts he would open the doors of their hearts be a witness be a living testimony hermano conviétete en una biblia conviétete en vivos testimonios y por último the world is always running behind and trying to figure out when and how it happened y siempre estamos tratando de buscar cómo y cuándo ocurre una cosa y dejo con esto en el noche de jueves este vuelo el pensamiento this is the thursday of a hmm thought like hmm hmm vamos a orar hasta que la cárcel sea y se pudiera let's pray until the prison is shaken pablo y si estaba orando un día en felipe allá en el caracal y dice que a la mía noche estaba orando a dios y hubo como un terremoto y sacudió la afición porque estaba orando a dios de la gloria y sacudió y dio y dio abrió las puertas la cabeza se cayeron le estaba orando en medio de su prisión poesías would pray in the midst of their jail they chained they were praising god chained up chained up praising god and at the 12th hour in the midnight hour there was a shaking in the jail God set them free yo lo libertó ahora hasta que tu prisión sea removida pray until your jail is shaking do you sabe por qué digo eso porque hay gente que están encerrados en sus propias mentalidades en sus propios deseos there's people that are chained up with their old desires their old thoughts their own simple nature pray until those chains fall off until they're shaking in your life pray until those high those plans of the heavenly realms are comfortable que cambie la situación estamos orando just the other day governor from New York says God didn't do it the church didn't do it we did and something came over me something came upon me I believe I believe that the church is praying and it is more worse because of the prayer of the church pray until the sinners and the bachelors repents hay que orar que los pecadores y los recaleados regresen de que de sus malos caminos hay que orar que la gente que descendía a Cristo regresen para atrás a su padre tú sabes quién tú eres no te engañes por ti mismo no te trague excusas tú sabes cómo estaba antes con el Señor y ahora estás lejos de Dios ahora tú no estás disfrutando la gloria de Dios Dios está llamando para atrás God's calling you back your sinners coming to back I know how it is to be far from God I'm telling you come back come back come back back come back right until you see answer we pray until we see our kids come to the Lord our grandkids come to the Lord I'm here today because there was a grandma that prayed and believed in God and she never gave up for me because my grandmother that or for me I here because my grandmother that or or for me and me creyó a Dios que este día ser repuesta de tu oración let this be the day of your answer to the prayer a new life in Jesus Christ confies con tus y crey en tu corazón crey Señor arrepiéntate de todo tu teclado y abraza embrace déjate en tu corazón oh let's worship the Lord for a minute let's worship the Lord for a minute yes 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 oh a house prayer yes 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 never burned out yes oh we praise you Jesus oh we need you more than ever today Lord embrace your church Lord oh 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 gloria gloria oh gloria Dios oh gloria 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 Te doy gracia, 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 Dios. We know, Lord, that we're not any good. We know that we're sinners. We know that we have done bad and evil stuff, Lord. But the Bible says that we come to you, Lord, and we confess our sins to you, that you will make us just. Right now, Lord, we ask you to forgive our sins, that you may stream our hearts and our mind, that you begin to write our name in the book of life. Holy Spirit, draw unto us, come to us, oh Dios. Se lo que no se falta, no se falta tu presencia. Acércate Dios, acércate Dios, acércate Dios. Cambia tu forma, nuestra mentalidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Aleluya, aleluya. Mira la iglesia, está blanco de la fe. Cada uno, Señor, cada uno, Señor. Tú estás en la mano de Dios, hermanos. You're in the hands of God, my people. I want to see your face. Si él quiere cubrirte con su manto. He wants to cover you with his arms. No corra de Dios. Don't run away from God. Corra hacia Dios. Run towards God. Run towards God. Run towards God. Corra hacia Dios. Corra hacia Dios. Poderoso Dios. Oh, perdonamos. Give us more. Misericordia. Mercy, 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 mercy. I want to see your face. See your face. Lord, make me a house. Make me a house of bread. A house of bread. Come and make the fire of my altar never burn it up. The fire of my altar never burn it up. May the fire of my altar never burn it up. Make me a house of bread. May the fire of my altar never burn it up. Yes. Yes. May the fire of my altar never burn it up. Lord, let's worship him. Make me a house of bread. Let's worship him, people. Adoremos a Dios A que vive reina por los siglos Él está muerto Él vive Él vive en ti 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!